Oye, pero quiero decirles de que, bueno, es martes de TV Notas y salió en la portada Daniel Bisoño. ¿Otra vez? ¡Hora qué hizo! ¡Hora qué hizo! ¿La vendió Raquel Vigorra a Shanico o qué? ¿Todavía le quedan dos, tres? No, dijeron que quedaban cinco, según yo, ¿no? No sé dónde decían que quedaban cinco notas que había vendido. Pues ahí están las amistades, mira. ¡Qué bárbaro! Con puro chiquillo. Él tiene un show en las redes, Daniel Bisoño. Ah, caray. Él tiene un show con instagramers, youtubers, con influencers. Ok. Uno de ellos se llama Silver, uno de estos niños. Y les va muy bien. No, ¿ya con el nombre? En youtuber, en YouTube. Ajá. Pues ya todos son youtuberos, Shanico. No, 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 pero ya lo tiene, ya tiene el programa un buen rato. Ah, ok. Y con todos estos cuates. En parvadas se fueron. Según alguien dice en la revista TV Notas, se fueron a una playa. Ah, sí, ahí a la playa del amor, en Cipollete. Y ahí no se ve en la portada, pero en las páginas interiores sí se ven todos con las nalguitas al aire. Como Dios nos trajo al mundo. Menos Daniel. No, pues también con la panza que está. No, está muy guapo. Está bien, bien trudo. Shanique Berman, que Dios te conserve la ceguera. ¿Cómo que está? ¿Daniel Bisoño guapo? No. No. Shanique, Shanique. No, no, Shanique. No, 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 no. Este es un chico guapo, es güero, ojo claro, blanco. Ay, ya, porque es de ojo güero ya. Y porque es güero ya debe ser guapo. No, es alto, es simpático. Oye, no hay nadie que no lo idolatre. Shanique Berman. De los que trabajan con él, te juro, el Neuro Araiza me dijo que no lo quiere, lo ama. Sí, debe ser muy divertido. De eso no se lo quita, pero que tú pasaste del guapo al divertido. O sea, tiene su, o sea. Está chistosito, digamos. Pues yo creo que más que sí, te juro que yo he visto mujeres que se mueren de dolor. Pues aquí parece la tía de las muchachas, perdón, el tío de los muchachos, ahí. Bueno. Bueno, lo cacharon, lo cachó Tebenotas. Lo dijo este malvado canijo. Oye, no, Shanique, pero lo, pero qué, está bueno el paparazzi de Tebenotas. O sea, lo, lo, lo cacharon, lo agarraron en el brinco. Todos sus amigos. Sí. Tienen bien bonitas nalgas. Yo sí les pegaba una mordida. Ay, ¿cuáles amigos los que salen ahí? Lo que sé es que ahí están vestidos porque es la portada, pero en las interiores. Pues sí, es un playado nudista. Salen con las nalgas al aire todos. Sí. Menos Daniel. En una playa nudista te ves mal, o sea, como Daniel Bisoño, trayendo una camiseta tan roja. Lo que dijeron, que llamó más la atención porque era el único que nos escuchó. Vestido y de rojo. ¿Iba puro hombre o también iban mujeres? No, iba puro machín. En el grupo de él. En el grupo. Ah, hombre. Era puro hombre. Nueve machín es. Todos hombres, pero hay uno que es como. Como que travesti, ¿no? Sí. Transexual, 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 tras algo. Sí. Un genérico intercambiable, dirían. Exacto. Qué cosa. Bueno, ok. O sea, ya andaba él con sus amistades. Mira, Danielito, esta vida es para disfrutarse. ¿Por qué hoy estás acá? Y para morirse solo se necesita estar vivo. Y para enfermarse solo se necesita estar sano. Exacto. Y hay que aprovechar mientras uno está sano y uno está vivo. Miquel Goz. Que se dechongue a lo que cualquiera. Mientras no le pidas a nadie dinero para que te pague tus fiestas, a ti qué? Lo que digan, que digan eso. Al contrario, la nota dice que él le pagaba todo a los chamangos. Por eso. Entonces, ¿quién lo va a criticar? Es con su dinero. Y el que paga, manda. No te pidió a ti dinero. Ah, no, no, jamás. Ni me pidió para el Flecha Roja para irse a Oaxaca tampoco. Bueno.